Música Queridos amigos estamos en este ya lunes 9 de octubre y el Evangelio de San Lucas dice así En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser Y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso vivirás El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones Los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote el cual lo vio y pasó de largo De igual modo un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante Pero un samaritano que iba de viaje al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió, el que tuvo compasión de él Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Bien, tenemos este famosísimo pasaje del Evangelio Incluso gente que no es católica o no creyente Sabe la parábola del buen samaritano Es decir, aquel que atiende al que es golpeado, aunque sea un extraño Invierte en él, porque dice, le dejó dinero al dueño del mesón, del hotel, del lugar donde lo hospedó Curó sus heridas, aunque era un extraño Detenerme en el camino de la vida y atender y asistir al necesitado En la oración del sínodo que estamos haciendo en esta arquidiócesis de Guatemala Se dice que podamos ser iglesia samaritana Que es recoger también una expresión del Papa Francisco Una iglesia samaritana Es decir, que atienda al necesitado Que sea sensible Que se estremezca y se conmueva ante el dolor del otro Que cada una de nuestras vidas pueda ser siempre Aquella que sea cercana, que asista y que ayude Aquel que está golpeado por el camino de la vida Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!